Quinceañera Esta cruz aquí en unidos Con algunas estrellas Para festejar juntos Las quince primaveras Quinceañera Le pido a Dios que te guarde un lugar especial en su corazón La quinceañera tú eres la que engana más Vuelve loquita todas las miradas El vestido de color azul Como el cielo Como el cielo Ahora tu noche hay que disfrutar Miles regalos tú recibirás La melodía nena es de regalo De fénix para el conjunto al soldado Las estrellas y la luna han venido desde lejos Y en una de ellas tú te miras Porque eres su reflejo Atención La frontera es el escapado del balcón Estás por un abandonado Por estar en mi canción Quinceañera 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 Estamos aquí reunidos Con algunas estrellas Para festejar juntos Las quince primaveras Quinceañera Solo le pido a Dios que te guarde un lugar especial en su corazón Quinceañera Quinceañera De la realeza De la realeza Hoy yo le regalo todo un castillo De un paraíso totalmente bendecido Que el combine con todo su destino Junto a sus seres más queridos La noche tienes testigo en tu presencia, tu dulce inocencia Espera con paciencia que abra las alas y embrenas de vuelo Es un sueño hecho realidad para ti Quinceañera, quinceañera Estamos aquí reunidos, con la luz y las estrellas Para festejar juntos, quince primaveras Quinceañera, solo pido a Dios Que siempre te cuide y te proteja